Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. El mundo de los superalimentos que van apareciendo con esa denominación, que es un poco marketiniana, un poco una denominación de venta, pues incluye uno de los suplementos de moda, que se trata de la espirulina. ¿Qué me pasa, qué le pasa a mi cuerpo si yo como espirulina? ¿Qué es la espirulina? Lo primero que tenemos que saber, evidentemente, es qué es la espirulina. Si la hemos visto en alguna tienda, en algún sitio, sabremos que podemos encontrarla en diferentes formatos, en cápsulas, en pastillas y en polvo, para añadir nosotros allí donde necesitemos. Es un polvo, cuando lo vemos, de color verde azulado, verde potente, además con un color precioso. Pero ese color verde azulado a veces pensamos que son algas, de hecho se suelen denominar la espirulina como un alga unicelular, pero sin embargo la espirulina es una bacteria, es una célula prokaryota que se agrega, se juntan, se van juntando como varias bacterias y eso es lo que realmente obtenemos cuando tenemos la espirulina, que se llama de esa manera porque tiene forma como de hélice cuando la vemos en el microscopio. Bueno, esto son así un poco curiosidades, simplemente para que sepamos qué es lo que estamos ingiriendo. Se suele relacionar muchas veces la espirulina con otro tipo de algas de origen marino y sin embargo la espirulina es de agua dulce. Os lo digo, para aquellas personas que tengáis problemas con la tiroides, la espirulina no tiene el mismo efecto, no tiene contenido en yodo como el resto de las algas marinas. A pesar de que a veces existen mezclas comerciales de espirulina con chlorela, que sí es realmente un alga. Por lo tanto, ahí a la hora de comprar suplementos de espirulina tenemos que saber también qué es lo que estamos comprando. Bueno, como cualquier otro superalimento, vamos a denominar superalimento, aquellos componentes que podemos utilizar ingeridos a través de la dieta, que en muy pequeñita cantidad nos proporcionan muchos nutrientes, muchos beneficios. Este sería el caso de la espirulina. Para obtener los beneficios de la espirulina no necesitamos cantidades grandes, simplemente con cantidades muy pequeñitas, las que puede ser una cápsula, pues máximo podríamos decir que son 5 miligramos aproximadamente de espirulina al día, tendríamos suficiente para obtener todos esos nutrientes concentradísimos que tiene. Tiene un alto contenido en pigmentos antioxidantes, por lo tanto nos puede beneficiar en ese efecto antioxidante en nuestro cuerpo para neutralizar la acción de los radicales libres, que ya sabéis que es algo de lo que os hablo muy frecuentemente. Tenemos muchas sustancias en la dieta que nos ayudan, muchos fitoquímicos, sustancias bioactivas, principalmente de frutas y verduras, que nos ayudan en esa labor antioxidante. Bueno, pues aquí tendríamos un complemento más a incluir en la dieta para mejorar ese efecto que produce nuestro metabolismo, ese estrés oxidativo. ¿Cuándo empezó a tener así un poco de auge el uso de la espirulina? ¿Cuándo se empezó a conocer? Bueno, pues fue una anécdota así un poco curiosa. Empezó la NASA con los astronautas a utilizar esa espirulina como complemento alimenticio para mejorar su estado de salud cuando viajaban a las estaciones espaciales. De hecho, se comprobó que ese complemento a través de la espirulina mejoraba su estado físico, su estado de salud. Ya sabemos que los astronautas están sometidos a mucho estrés, tanto físico como psicológico. Es decir, ese estrés afecta a esa oxidación también, a ese envejecimiento celular. Bueno, pues ese sería uno de los beneficios, uno de los efectos que conseguimos con la ingesta de la espirulina. Además, la espirulina tiene un alto contenido en proteínas de alto valor biológico con un aminograma bastante completo. Es decir, nos proporciona cantidades importantes de aquellos aminoácidos que pueden ser un poquito más deficitarios y que participan activamente en el metabolismo energético. Así que nos ayudan también a mejorar el aporte proteico. Además, se ha utilizado no solo ya en la NASA con esa experiencia de los astronautas, sino que en países en los que suele ocurrir, por ejemplo, anemias poblacionales. Es decir, que hay un bajo acceso, por ejemplo, a alimentos de origen animal que proporcionan suficiente hierro en la dieta. Pues se ha visto que introducir la espirulina como fuente de hierro ha dado buenísimos resultados porque el contenido que tiene la espirulina de hierro es muy alto y además de muy buena absorción. Por lo tanto, puede ayudar también en estados carenciales cuando hay un déficit de hierro. Sería también un buen complemento. Además, la espirulina se recomienda muchas veces a los deportistas por varias razones. Una, el contenido en hierro que es muy beneficioso porque favorece también la recuperación y evita la fatiga en los deportistas. Otro, por su contenido también en sustancias antioxidantes beneficiosas también para la recuperación muscular. Además, la espirulina tiene un alto contenido en vitaminas del grupo B que son las que principalmente participan, especialmente B1, B6, B5, en el metabolismo energético, en obtener un mayor rendimiento de esos sustratos energéticos. La glucosa principalmente en el caso de los deportistas. Y algo que no debemos confundir, que hay personas que todavía, a pesar de que yo ya lo he repetido varias veces, bueno, pues las algas, que en este caso no es un alga, pero ni las algas ni la espirulina en este caso son una buena fuente de vitamina B12. Lo digo por aquellas personas que tienen una alimentación vegana, que necesitan suplementar con vitamina B12, a veces suelen tratar de buscar sustitutos vegetales que no sean la propia vitamina B12 en formato de suplemento. Y hay cierta creencia de que las algas proporcionan esa cantidad de B12 y es falso. Es un análogo de una sustancia similar a la vitamina B12, pero que no ejerce ningún efecto en nuestro cuerpo. Y además la espirulina es rica en fibra, especialmente en fibra soluble, esa que se convierte en mucílagos, esa especie de gelatina que vemos, por ejemplo, visiblemente la vemos rodeando las semillas de chía cuando las humedecemos. Bueno, pues algo parecido. Cuando mezclamos esta espirulina con un líquido, se forman esos mucílagos que nos dan una mayor sensación de saciedad, por lo tanto podrían ayudarnos también en la pérdida de peso y son un buen alimento prebiótico para la microbiota intestinal. Por lo tanto, la espirulina también nos puede ayudar a mejorar la salud de la microbiota. Bueno, ya habéis visto que la verdad es que la denominación comercial, marketiniana, de superalimento, en el caso de la espirulina, pues es algo verdaderamente fantástico porque nos proporciona gran cantidad de nutrientes y de sustancias bioactivas o, en este caso, la fibra a través de esos mucílagos que nos ayudan a mejorar nuestra salud de manera general. Es decir, no es que sea una pastillita que voy a tomar para algo concreto, sino que en general me va a dar más vitalidad, más energía y me va a ayudar a recuperarme mejor de cualquier esfuerzo realizado. Por lo tanto, si vamos a incluir la espirulina en nuestra alimentación, tenemos que utilizarla como un complemento alimenticio. Es decir, no sustituye o no mejora los errores que podamos tener en la dieta, sino que es un extra que tenemos que añadir para obtener esos beneficios un poquito superiores. Pero, evidentemente, si nosotros llevamos una mala alimentación, tomar espirulina no va a hacer mejorar nuestra alimentación, evidentemente, ni tampoco nuestro estado de salud. Es decir, no es capaz de corregir esos errores de la dieta. A veces, tenemos la tendencia a decir ¡Uf! Esto que me están diciendo, este suplemento o complemento alimenticio es maravilloso, bueno, me va a hacer encontrarme fenomenal, pero si no tengo el trabajo previo bien hecho, esos efectos no van a aparecer. Sin embargo, si yo tengo un buen estilo de vida, me alimento adecuadamente, pero me noto pues un poco cansado, fatiga, falta de energía, no sé si es la temporada que tengo más estrés o más trabajo, bueno, pues incluir como complemento la espirulina durante un periodo de tiempo, pues nos puede resultar beneficioso. Así que tenemos también que aprender a distinguir esos efectos que nos producen los diferentes complementos alimenticios. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no olvidéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!